Angelito, cuando habló con Craif, en ese diálogo que tuvieron ustedes, me parece que por teléfono fue aquello, no sé si fue presencial, por teléfono fue, ¿no? El diálogo con Craif. Él le mencionó por dónde lo necesitaba usted jugando en el equipo. No, son cosas que por ahí ya es un tema más personal, ¿no? Si es que nos toca estar personalmente, pero la verdad, se habló quizás por ahí otros temas que ustedes ya mencionaron, de ayudar a los más chicos también, de guiarlos, de ser ejemplos, por ahí él ha visto en mí quizás cualidades que tengo que aportarle a los que por ahí vienen de atrás. Pero el tema de la posición, yo creo que él como técnico, una persona que sabe mucho de fútbol y que viene de un lugar que quizás de los mejores exponentes a nivel mundial del fútbol, yo creo que en ese sentido no va a tener ningún problema en visualizar en qué posición pueda actuar mejor. Gracias. 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 Gracias.